Atención bailadores, el programa Vamos a Bailar se traslada este domingo a la ciudad de Oscuzcab, en el recinto ferial y en el marco de la Feria de la Naranja. Para bailar estará con nosotros el grupo musical de Miguel Gómez, el Poder Musical de México. Les esperamos este domingo a partir del mediodía en la Huerta del Estado, la ciudad de Oscuzcab.